Casino, creo que teníamos que hablar con la dueña, ¿te acuerdas? Ajá Así que, le he dicho que venga y nos quitamos una cosa más Vamos quitando cositas de la lista, ¿qué te parece? Sí, hay que quitar cositas, Gustavo Vamos liquidando Claro ¿A ti te gusta liquidar? Hay que ir limpiando, hay que limpiar Ajá Pues eso vamos a hacer ¿Te parece bien si dejas el... el bate? ¿Te molesta que lleve el bate? Eh... bueno, a mí no, pero en un interrogatorio igual la persona se siente... violentada ¿Y? Bueno, pues que igual no queremos eso, queremos hablar No tenemos ni una... ¿A qué coño me importa? Pues porque no tenemos ni una orden de arresto, simplemente una charla Así que, por favor, puedes dejar el... el bate Vale Gracias Voy a dejar el bate Santa madre de Cristo